El borde superior del monitor, al nivel de los ojos o algo por debajo. La cabeza y el cuello tienen que estar en posición recta. Los mexicanos y los japoneses juntan per cápita 12 kilos diarios de desechos. Pero los venden a una empresa de Gran Bretaña que los recicla fabricando papel, ropa, etc. No tire esta nueva hora, utilícela convenientemente. Sistema de programación desactivado. Espacio Publicitario. Si estás harto de los que no avisan sus maniobras. Harto de los que de pronto se te cruzan o frenan para doblar. Vos podés hacer que esto cambie. El tránsito seguro también lo haces vos. Avisá antes tus maniobras. Usá luces de giro para cambiar de carril o doblar. Luchemos por la vida. Las reuniones de Alcohólicos Anónimos te ayudarán a solucionar tus problemas de alcoholismo. Si estás preocupado por tu manera de beber, llámanos al 011-4325-1813. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. Cambia tu mediodía. Ponele una dosis de humor, información, música y mucho más. Sumate al aire de Abasto Radio TV. De lunes a sábados, de 12 a 14 horas. Y escuchá Cultura en Acción. Un programa para vos y para todos. Hola amigos, ¿Quiénes habla? Es el Mencho. Es para comunicarles que viernes 27 de noviembre, a partir de las 20 y 15 horas, estaremos en vivo por Radio Abasto TV. Búscame en YouTube. Radio Abasto TV, la previa del Mencho. Claro que sí. Donde estaremos junto con mi amigo El Fantasma, el DJ y El Fantasma. Donde pasaremos cumbia, cuarteto, reggaetón, todo lo que vos quieras. Lo que vos quieras, también te lo pasamos en vivo. No te olvides, no te olvides. Viernes 27 de noviembre, a partir de las 20 y 15 horas, la diversión comienza. Así que si querés un viernes diferente, poné la previa del Mencho. ¡Claro que sí! Marito Leiva los invita a que compartamos juntos, compartiendo fronteras, todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana por Abasto Radio TV. ¡Los espero! Marito Leiva los invita a que compartamos juntos, compartiendo fronteras, todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana por Abasto Radio TV. Postura de trabajo en el uso de computadoras. El borde superior del monitor, al nivel de los ojos o algo por debajo. La cabeza y el cuello tienen que estar en posición recta frente al monitor y con los hombros relajados. El mouse próximo al teclado. Los antebrazos y brazos a 90 grados. Los codos pegados al cuerpo y las manos en línea recta. Las piernas y muslos tienen que estar ubicados a 90 grados o un poco más. Tiene que haber un espacio entre el borde del asiento y las rodillas. Mientras, la espalda se mantiene a 90 grados con respecto al muslo y bien apoyada sobre el respaldo del asiento. Los pies pegados al suelo o sobre un reposapiés. Secretaría de Gobierno de Salud. Presidencia de la Nación. Hola, quiero invitarte todos los sábados de 8 de la mañana a 10 que escuches la versión radial de Raíces Gauchas por Abasto Radio TV. Allí nos vamos a encontrar con toda la música popular argentina, con la información de eventos, de eventos culturales, de jineteadas, de festivales y, además, entrevistas a los cantores. Para comer sano y sin culpas, Blackgate. La mejor opción, Blackgate. Viandas programadas para el hogar, para la empresa y para el comercio. Blackgate. Programá tu vianda al 11-69-64-66-15. De lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Blackgate. Menú variado que se adapta a tus necesidades. Sabor y calidad, 11-69-64-66-15. Seguinos en las redes sociales. Instagram, arroba blackgate-food. Y en Facebook, blackgate-food. Estamos para servir. Listos para iniciar nuestro programa Recorriendo Fronteras. En Radio Abasto TV con Jesús Rojas. Y Eugenia Ana La Paloma. Todos los sábados. A partir de las 15 horas. En Recorriendo Fronteras. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. Sistema de programación activado. Somos una radio donde se habla, pero también te escucha. Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan todas las voces. Todas las voces. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Dependiendo de desde donde nos estás escuchando. Estamos en vivo en Pasaporte Cultural. Este programa que desde hace 24 años está siendo en el aire para vos, para vos y para vos también. Y todo este equipo venimos trabajando en cultura y con valores. Te cuento, les cuento que estamos en nuestro programa número 5.991. 5.991. Son programas que se han ido emitiendo a lo largo de estos 24 años ininterrumpidamente. Es decir, no paramos nunca. Principalmente porque nos interesa hacer el programa, porque estamos convencidos. Y porque siempre hemos tenido un gran apoyo de audiencia. Entonces, esto, lo decimos también así, está hecho por y para ustedes. Para los oyentes, los escuchas y la familia del Pasaporte Cultural. Tengo que puntualizar hoy que vamos a referirnos a un tema importante. Nos estamos acercando ya a fin de año. Y es un tema importante para todos y cada uno de nosotros. Que es el tema de los sueños. Los tuyos. Esos sueños que acuñaste desde que eras chiquito o chiquita, desde tu primera sedentud. Y que fuiste logrando o no, pero que los tenés vigentes y que es importante proponerse el logro. Porque con soñar no es suficiente. El sueño es un primer paso. El sueño, como hay un libro precioso que se llama Residente Privilegiada. Y dice, querer algo y quererlo fuertemente, como primer paso. Muchas personas dicen, ah, yo tengo tantos sueños, pero bueno, no se han cumplido. Eso es como que pertenece a otro mundo. Como si fuera ajeno a nuestro ser en el mundo. Y no es así. Nuestros sueños, cuando son genuinos, justamente tienen que ver con nuestra parte más esencial. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces hay un divorcio enorme entre la realidad actual que cada uno de nosotros está viviendo. Pensemos que seguimos estando en pandemia. Aunque ahora hayamos salido del aislamiento y estamos en el distanciamiento. La pandemia sigue. La pandemia sigue. No es que ya ha pasado esta historia. Por supuesto, hemos hecho un esfuerzo. Hemos hecho todos los programas de pasaporte cultural, aún con pandemia. Sigo haciéndolo desde mi casa. Les aclaro. Para cuidarme, ¿qué? ¿Cuidar qué? Mi salud física. Sin embargo, seguimos trabajando todos nuestros temas y seguimos informando sobre nuestra realidad. En el caso del tema de los sueños, estoy viendo un tema que es esencial a todo ser humano. No importa su nivel cultural. No importa su edad. No importa su equipaje, como decimos nosotros en pasaporte cultural. Importa que los tengas y te propongas concretarlos. Muchas veces, yo he conocido a ustedes también, seguramente, muchas personas que tienen muchísimos sueños. Que sueñan despiertos, que total soñar no cuesta nada, como dice ese reclame. Pero que no concretan ni uno de sus sueños. Al revés. Hay personas que dicen, he concretado muchas cosas que ni siquiera jamás soñé. Se me fueron los logros mucho más allá de las posibilidades imaginadas. Y uno está en el medio con algunos sueños y dice, bueno, yo quiero concretar mis sueños. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos acercar esos sueños a nuestra realidad. Tomarlos. Acercamos a nuestra realidad y convertirlos en acciones reales. En concreciones. Diríamos los abogados penalistas, ustedes saben quién les habla, soy la doctora Mirta Foséguemann, soy abogada penalista. La concreción de actos consumativos de esos sueños. Ahora vamos a aclarar qué quiere decir actos consumativos. Se lo digo refiriendo a un delito. En el delito de robo, el acto consumativo es el hecho de sacar de la esfera de custodia de una persona una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Se la saca de su esfera de custodia con violencia en las personas o en las cosas. Ese es el robo. Ese es el acto consumativo del robo. La saca. Te dan un arrebatamiento, te sacan de un tirón el celular por el que estás hablando. Bueno, entonces ahí los sacan, salen corriendo, salió el hecho de ser de custodia con violencia, casi te tiran al suelo, te tiraron al suelo, te dieron un empellón o un empujón o lo que sea y te fueron corriendo. Bueno, bueno, el acto consumativo del delito es ese, te sacan esa cosa, ese celular, después era de custodia y se la lleva aquí en el lado. Bueno, en los sueños también hay actos consumativos de los sueños. Ejemplo. 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 Para la realidad, con actos concretos, ese sueño. Y claro que sí, iba a tener ese título, estaba haciendo una verdadera carrera, ¿no? O cuando yo empecé a estudiar Derecho, bueno, iba dando las materias, iba estudiando, iba comprando los libros, iba rindiendo los exámenes, iba haciendo los trabajos prácticos, iba aprendiendo todos los días, sin faltar a clase, sin eludir en ningún punto en el programa. Y así fui dando toda la materia, cumpliendo con todos los requisitos que marca la Universidad de Buenos Aires para ser abogada y egresada de la UBA, ¿no? Bueno, ahora, entonces, ¿qué pasa con el sueño que tengas? Cualquier sueño. Muchas personas se piensan que empezar a construir el sueño, imaginarte que vas a estar haciendo, vas a estar haciendo un edificio, una casa si querés, una construcción. Te haces un plan de acción, viste, como un arquitecto que hace el plano, te hace el plano de tu casa. En este caso, haces un plano de tu sueño. Y nunca, ¿no? A veces parece que uno cuando se dedica al sueño ingresa a un mundo desde cero. Y no es así. No es así porque todos ya vamos teniendo una formación cultural, una formación en valores que adquirimos en nuestro hogar, en nuestra casa, sobre todo de nuestra madre o de quien la haya reemplazado, de la familia en general, que es el primer lugar a donde nos rehacemos para sobrevivir después del nacimiento, ¿no es cierto? Estábamos felices en la panza de mamá y resulta que salimos a otro mundo, otra situación, otra temperatura, otros olores, salimos, nos despegamos de nuestra mamá. Ese hecho hace que cumplamos con el mandato de sobrevivir siempre, por supuesto, con ayuda de nuestra mamá. Nos despegamos de ella del cuerpo, que era un cuerpo, nuestro cuerpo adentro del cuerpo de ella. Despegamos eso y empezamos a crecer con esa maravillosa ayuda de mamá básica para empezar, mamá que nos alimenta, mamá que nos cambia, nos higieniza, mamá que está atenta, nos estimula para la vida diaria y, por supuesto, hasta el papá, esto no significa excluir al papá, pero la que está más en contacto es la mamá, obviamente, sobre todo cuando recién nacido es el bebé o la bebé, es la mamá principalmente, y después así el bebé o la bebé va tomando, va creciendo y va empezando a desarrollar todo eso que ya tenía perfectamente su ADN enterito, no es que va creando, que no es nada y empieza. No, dicen que ya desde los 18 días de la concepción, 18 días, ya se conforma una parte importante del ADN, del bebé. Otros discuten, pero acá estamos hablando de la autonomía de ese bebé, pero igual de una tremenda dependencia. Entonces, el bebé trae al nacer todo lo que ya tenía dentro de la panza de la mamá y empieza a desarrollarlo en otra forma de vida que es fuera de la panza de su mamá. Bueno, cuando empezamos con el sueño es igual, nosotros, nuestro sueño está con nosotros y nosotros empezamos a desplegarlo en nuestra realidad y según todos los elementos que tenemos nosotros, que por lo general son muchos más de los que creemos. Hay como una tendencia habitual a menos valorarse y agigantar tanto, tanto, tanto el sueño, como para que este sueño parezca súper lejano, irrealizable o casi imposible. Y en realidad, cuando empezamos a trabajar nuestro sueño, y digo así, trabajar nuestro sueño, exactamente digo eso, trabajar nuestro sueño, Bueno, vamos a ver que en realidad no estamos hablando de algo imposible, estamos hablando de algo posible y después estamos hablando de algo probable y después vamos a estar hablando de algo que está siendo, que está sucediendo y que sigue sucediendo. Bueno, esto como actitud, yo diciéndolo en lenguaje coloquial sería no achicarse frente al sueño, no achicarse. Eso es bastante común, dicho en términos más correspondientes a una conferencia, es no menos valorarse respecto de la posibilidad cierta de alcanzar nuestro sueño. En una palabra, saber que sí podemos alcanzar nuestro sueño y ponernos a alcanzarlo. Con la convicción solita de que sí podemos alcanzar nuestro sueño, con esa convicción no alcanza, si no nos ponemos a hacer acciones concretas para alcanzar nuestros sueños. Siempre hay un gran miedo a la frustración, un gran rechazo de antemano, uy, y si me pasa esto, y si me pasa esto, otro, esa experiencia es muy habitual cuando, eso lo veo yo todos los días como abogada, cuando atiendo a asistidas o asistidos míos, empiezan, uy, y si recién del contrato, uy, y si no logramos lo que queremos, uy, y todo es uy, uy, como una especie de duda gigante. Entonces, frente a la duda gigante, yo le opongo, le quiero oponer la convicción. ¿La convicción qué dónde está? Es interna, la convicción es interna. No, no me viene del resultado interno. Siempre para lograr un sueño, la convicción está primero en mí. Yo siempre digo, cuando inicio un caso, siempre digo, primero tengo que estar yo convencida en mi interno de que con esto que voy a hacer voy a lograr un acto, un pequeño gran acto de justicia para mi asistida o para mi asistido. Eso es lo que yo suelo proponerme siempre. Por eso, por ejemplo, si me han venido a ver y no he aceptado los casos, si me propone un violador, si me propone defenderlo y se reconoce como autor de una violación de una criatura chiquitita, por ejemplo, yo no voy a tomar ese caso. ¿Saben por qué? Porque mi convicción es que ese hombre merece la peor condena y que lo único que estaría buscando es que lo condenen, más que defenderlo. Entonces, elijo no tomar el caso allí. Elijo eso en mi caso particular. Por supuesto, hay diferentes opiniones en este sentido. Pero yo analizo que si mi convicción es que este hombre hizo algo deleznable, asqueroso, horrible, muy reprochable, y bueno, entonces seguramente mi defensa va a resultar débil o va a resultar insuficiente porque yo voy a querer la condena, no la defensa y la absolución de este hombre. Por eso no tomaría ese caso, por ejemplo. Entonces, con el sueño yo tengo que tener, seguramente vienen dudas y que vengan las dudas, pero más fuerte que toda duda, más fuerte y abarcativa de toda duda, tiene que ser mi convicción de que sí voy a poder lograr ese sueño, mi convicción. Y no me voy a plantear fracasos o pérdidas. Es como parte, ¿no es cierto?, parte de la vida que uno... Yo sí hablo más que de fracasos, no me gustan las palabras fracasos. Yo hablo de vicisitudes, también hablo de interferencias, vicisitudes e interferencias. Entonces, ahí, bueno, vamos a analizar, a veces pasan estas cosas. Vicisitudes e interferencias. Ustedes saben que yo tengo otro título, que también es universitario, pero es un título artístico, de Regisseur, Regisseur, es así el título en francés, así dice mi diploma, egresada del Teatro Colón. El Regisseur y la Regisseur son los directores de la escena del teatro musical. La obra por excelencia de teatro musical es una ópera, ¿no? Muy bien. Es un título muy prestigioso, en el mundo el Teatro Colón es considerado dentro de los cinco más importantes del mundo. Para algunos es el número uno de los teatros de ópera del mundo, para otros el dos, el tres o el cuatro, pero no va más allá del número cinco. ¿Qué pasa? Me acuerdo siempre de una mujer que ella había pasado la edad, había pasado la edad de ingreso para esta carrera. Es una carrera universitaria donde se rinden muchos exámenes de ingreso muy difíciles, pero tenés que tener determinada edad máxima, ¿no? Y esa mujer superaba la edad máxima. Ella estaba tan convencida y su sueño era tan grande que ella quería ser registrada, que hizo una reclamación, no tuvo éxito, hizo otra. O sea, terminó reclamando en un recurso de amparo la posibilidad de hacer su carrera. Y ganó y ganó y pudo hacer su carrera y lograr su sueño de ser registrada. Entonces, yo siempre sentía mucha admiración por esta persona, porque ella no se quedó con eso, porque ella decía, una cosa es un bailarín o una bailarina que no puede empezar a determinar la edad, pero la dirección es otra cosa. Ella no encontraba el sentido del límite de la edad. Hasta tal edad se puede ingresar después de esa edad, no. Ella no ingresó. Y cumplió su sueño, porque hizo la carrera satisfactoriamente. Entonces, este sueño que vos tenés, es importante y tenés que saber que hay vicisitudes e intercedencias. Situaciones problemáticas que vos te creías que tenías que ir por este camino y no era por este, era por otro. Intercedencias y vicisitudes. Que vos tenés que saber que van a pasar y que vas a salir airosa o airoso. ¿Por qué esta certeza? Porque es tan fuerte ese sueño. La fortaleza, la magnitud de tu sueño. Atende esto, que es importante. La magnitud de tu sueño es lo que te va a hacer crecer, te multiplica tu creatividad. ¿No? Entonces, vos tenés interferencias y tenés vicisitudes. Pero es tan grande tu sueño que está por sobre cualquier vicisitud y está por sobre cualquier interferencia y vas y la resolvés con creatividad y seguís adelante. Esa es la idea. Que es una idea importante. Por eso yo hablo del querer y querer fuertemente algo. Algo, ¿no? No. Me gustaría. No es un sueño. Me gustaría andar en camello algún día. Bueno, muy bien. Un gustito que uno a lo mejor se quiere dar alguna vez en la vida. Eso no es un sueño. En un sueño hay una convicción. Esa convicción es parte de la esencia del sueño. Hay una convicción y yo me juego por mi convicción. Me juego. Me juego por mi convicción y empiezo determinados actos concretos. Bien concretos. Entonces, vos lo querés fuertemente estás convencida y convencido. Y además hay un punto adicional además de quererlo fuertemente es la felicidad que te produce estar en el camino de tus sueños. La felicidad que te produce atender bien esto estar en el camino de tus sueños. yo les puedo contar que eso se puede ver muy bien corporalmente por ejemplo. Y voy a traer a mi memoria algunas imágenes que me quedaron grabadas justamente del Colón. resulta que Julio Boca nuestro gran bailarín que fue una figura número uno del mundo entero ganador de la medalla de oro en Rusia Julito yo lo voy a ensayar varias veces como yo estaba en el Colón estaba haciendo mi carrera y después estaba en el teatro tuve ocasión de ver algunos ensayos de Julio Julio Boca estamos hablando y Julio ponía tal tal entrega tal entrega en cada ensayo que él se ponía más de lo que se le pedía iba más allá me acuerdo una vez estaba con Lidia Senny Lidia Senny era su maestra repositor la repositora es la que sabe toda la coreografía de todo el ballet y te dice bueno acá tenés que hacer esta secuencia tenés que hacer el gran escar tenés que hacer ahora el chapé el gran jeté acá haces los giros bueno te va indicando y vos vas haciendo ella sabe toda la coreografía la tiene toda y te la va enseñando entonces Julio estaba ensayando y resulta que en una parte tenía que girar cuando gira el bailarín con un trompo y Julio le ponía tal tal encanto y tal tal gusto a lo que estaba haciendo que se pasó de vuelta yo te puedo asegurar que ya hacer dos giros o tres con un impulso y caer en eje y no tambalearse es un tema es una de las cosas que más le cuesta un bailarín aunque lo aprendas de chiquitita o de chiquitito bueno Julio se había pasado de cantidad de vuelta que dio con un impulso me acuerdo estábamos en un lugar que se llama en el Colón rotonda de bailarines y Lidia Semi su maestra repositora empieza a reírse a carcajadas y Julio agarra su toalla el bailarín no transpira no transpira mucho se seca y dice que hice mal que pasó me dice no Julio está perfecto pero te pasaste de vuelta bueno eso eso es algo tan emocionante que yo me acuerdo ahora de haberlo visto y me me causa no sé piel de gallina de gallina porque digo qué maravilla esa pasión esa maravilla él estaba logrando su sueño porque eso que él estaba ensayando ahí iba a hacerlo en el teatro y después eso cuando lo vieron a él ahí eso le significó ir a Estados Unidos a la American Ballet y ahí fue también una primerísima figura la número uno y ahí se convirtió en el mejor bailarín del mundo entonces esto de poner poner una vibración gigante que tiene que ver mucho con lo que sale tiene que ver con el talento pero también tiene que ver con el disfrute es decir no es uno lo gasto un sueño lo que me cuide bueno si vas a ir por este camino ahí eso es contaminante del sueño el uy ey una cosa son las dificitudes y otra son las quejas cero quejas cero quejas los bailarines tienen que cuidarse mucho los pies hay que cuidarse mucho los pies bueno cuidarse vendárselos ponerse algodones ponerse gafas cuidar las piernas en alto siempre es un básico se va armando se va moldeando el cuerpo pero lo que alimenta todo eso es la gran vibración una vibración que supera toda vicisitud y toda interferencia cuando tu vibración es superior ya está eh recuerdo siempre que a Julito no nos ponían a bailar en el colón no lo ponían ustedes si escucharon bien no lo ponían me lo encontraron muchas veces por los pastillos del subsuelo sobre todo cuando entre clase y clase o ensayo y ensayo todos recalábamos en el bar a comer algo a tomar algo ¿no? y ¿qué haces Julito? y ¿qué bailas? lago 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 de los isnes ¿no? no, no mirá no me pusieron bueno no sé será la próxima no lo ponían y era algo que llamaba la atención porque uno decía pero este muchacho es superlativo aprende todo fantástico se pasan más vueltas hace más vueltas de las que pide la coreografía bueno así fue cuando un día fue a Rusia y les ganó a todos los rusos y ganó toda la medalla de oro les ganó a los rusos a los cubanos y a todos los bailarines del mundo que conversaron ¿no? bueno el otro punto importante del sueño es que el sueño que está volando por los aires ¿no? yo me parece que el sueño es un globo no sé si ustedes vieron una película que se llamó se llama la película el globo rojo ¿no? pareciera que es como una cosa una especie de condicional imposible no el sueño no es ningún condicional imposible es un posible es de posible alcance ¿no? entonces aclaremos que entonces el sueño no es no es un condicional imposible agarrar un globo rojo en el aire que está volando a a cien meses bueno ¿cómo lo agarro? ¿cómo lo vuelvo a tomar para seguir jugando con ese globo si se me escapó al cielo? no no hay pero en cambio el sueño entonces decimos que no es ningún condicional imposible sino que es una posibilidad concreta sino que es un posible posible hecho concretado concretado en la realidad es un hecho posible concretado en la realidad es otra la historia del sueño lo bajamos lo bajamos a tierra al sueño ¿eh? está bajado a tierra entonces el sueño allá sí tuve este sueño que parece difuso como el lobo rojo ahí en el cielo que se distingue justamente porque es rojo no lo bajo lo bajo a tierra lo bajo a tierra y me enfoco en este sueño lo tomo y acá viene una palabra mágica 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 que es me responsabilizo por mi sueño me responsabilizo por mi sueño esto es un básico esto de responsabilizarme por mi sueño ¿por qué? porque pareciera ser que si yo tengo el sueño allá arriba en el cielo como un globo rojo así flotando no lo voy a alcanzar nunca en cambio si el sueño baja y tengo el sueño en mis manos me hago cargo de mi sueño me responsabilizo por mi sueño entonces me convierto en una fantástica y sin darse ningún aire en una fantástica real protagonista real protagonista y ahí ahí siempre por supuesto tengo que estar haciendo lo que yo sé que es imprescindible siempre hay que hacerlo imprescindible esto es en general una dificultad que es hacerlo imprescindible no porque como uno sabe lo que es imprescindible siguiendo el caso del bailarín que tiene que hacer el bailarín si quiere ser la primera figura del ballet del American Ballet que tiene que hacer tiene que estar en perfecto training tiene que tomar clases tiene que tener un buen buenas zapatillas se hace puntas las mejores cuidarse sus pies cuidar su vida comer bien porque el bailarín despliega mucho esfuerzo físico y necesita mucha alimentación proteica muchas proteínas uno a veces de comer no me acuerdo cuando cuando nos reuníamos a comer uno dice pero pues no come claro porque está bien y son un palito son muy delgados uno tiene un físico justamente para lo que está haciendo pero tiene que estar muy nutrido muy bien nutrido no solo alimentado sino nutrido además de estar en entrenamiento tomar el número de clases que sean necesarios aunque uno esté yo siempre digo que la danza es el arte más humilde el pintor puede pintar cuando él quiere algunos pintan todos los días un poco otros después se concentran y pintan mientras hay luz natural otros pintan con luz artificial pero lo manejan el bailarín necesita un entrenamiento el cuerpo tiene que tener un entrenamiento profundo y eso hay que cuidarlo más una impecable alimentación más una importantísima perseverancia no es hoy tomo una clase genial y después duermo hasta las dos de la tarde cuatro días más porque perdí la semana y perdí el training y perdí el estado danístico óptimo ¿no? entonces cuando yo me planteo mi riesgo me hago cargo de mi sueño eso es responsabilizarme por mi sueño me hago cargo ¿de qué? me hago cargo de mi sueño es me hago cargo de cumplirlo de eso me hago cargo ¿no? de cumplirlo entonces acá tengo que hacer lo necesario que yo ya lo sé ya tengo que saber haga lo que haga me hago cargo entonces ahí viene el tema de con qué cuento yo para responsabilizarme y hacerme cargo de este sueño entonces ahí viene todo lo que está en mí eso yo siempre digo que hay que está bueno es bueno es sano es saludable escribir escribir por ejemplo escribir los recursos el escribir los recursos ayuda muchísimo a veces uno escribiendo aparecen recursos que ay sí esto cómo no se me ocurrió antes porque cuando vos escribís estás concentrado tenés foco ponés atención plena y no no te dispersás y ahí sí vas avanzando en tu sueño una de las cosas más maravillosas para poder lograr es escribir escribir y escribir escribir después actúas pero vas escribiendo esto que yo les dije del plan de acción ¿qué es un plan de acción? ¿es un plan así gigante? no es un número un conjunto enorme de pequeñas acciones pequeñas acciones un conjunto enorme de pequeñas acciones ¿no? porque uno dice bueno por ejemplo yo les decía recién importante tener buenas zapatillas una persona que hace danza estudia danza ¿por qué? porque hay que responsabilizarse por eso porque vos no podés tener zapatillas que no te protejan bien que tus pies vos los tenés que conservar que son decisivos que son muy importantes y eso es una pequeña yo pero son zapatillas bueno son zapatillas pero estás cuidando tus pies y así ¿no? entonces ahí es lindo si uno puede dibujar vieron como en los musicales que se hacen a veces esas subidas de escaleras o rampas ascendentes si quieren pero la escalera da una precisión mayor ¿no? y donde uno cada pequeña acción bueno me compré las zapatillas me compré algo para ensayar de forma de que para calentar bien las piernas que no me dañen ninguna articulación que esto es decir estoy atenta a infinidad de pequeñas acciones que entre todas van a lograr ¿no? un despliegue un despliegue armónico y coordinado de los recursos yo siempre hablo de el despliegue armónico y coordinado de los recursos porque a veces el tema no es no es que no se hagan cosas pero no se las hace coordinadamente no se combinan los recursos en este sentido yo siempre uso la coreografía del ajedrez como una forma bastante clara de que un grupo de piezas no una sola pieza un grupo una pieza con otras piezas un grupo de piezas combinadas entre sí avanza por el tablero y todas cuidándose entre todas y avanzando para ganar el terreno en el tablero es decir para lograr los sueños el tablero es una hermosa imagen de la vida ¿no? entonces acá el despliegue coordinado coordinado y armónico de los recursos los que estudiaron música yo entre ellos aprendimos que la música ¿qué es la música? es el arte de combinar los sonidos muy bien ¿cómo se logra el sueño? con el arte de combinar nuestros recursos todos nuestros recursos no ejercer ay pero yo ejercí este recurso y no me dio resultado y bueno y me voy para atrás porque muchas veces ejercemos un recurso o dos tenemos diez o a veinte ejercemos uno o dos que no están coordinados entre sí y dejamos de ejercer los otros ni nos ocupamos de tomar profunda noticia de los otros y bueno y ahí lógicamente ¿qué es lo que pasa? lo más seguro que no se logra el sueño es lo más probable entonces acá el tema es ver de qué manera de qué manera voy desplegando estos recursos y los cordillos siguiendo el ejemplo del bailarín el bailarín tiene que estar en buen estado físico hay que tomar clase bueno ¿con quién va a tomar clase? un bailarín de actura un primer bailarín del teatro Colón no va a ir a tomar clase con una maestra de principiantes porque va a perder su tiempo él tiene que tomar clases con una persona que esté a la altura y que todavía lo haga crecer más en complejidad en velocidad en repertorio y por supuesto ese va a ser un importante recurso porque el bailarín el principal recurso del bailarín ¿qué? su cuerpo nada más y nada menos si el bailarín come un kilo de ravioles todos los días seguramente va a estar excedido de peso y eso va a estar conspirando va a ser un antirecurso va a estar conspirando contra su cuerpo físico y acá entonces el tema es ir desarrollando cada recurso de la forma más óptima posible en desarrollar cada recurso de la forma más óptima posible es decir que cada recurso sea lo mejor que encontré en ese momento en esa categoría es decir encontré el mejor profesor para mí en ese momento para desarrollar esto que yo quiero desarrollar de mi parte dancística por ejemplo el bailarista o la bailarista después un tema bastante complejo y que conspira contra el logro del sueño es el tema de la exigencia es un tema difícil es un tema doble o triple interpretado triplemente o doblemente interpretado algunos están totalmente en contra de la exigencia acá hay que trabajar desde la fluidez dejar que que los recursos vayan apareciendo y demás es una variante y otros que dicen no 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 vamos a exprimir a estos recursos que aparezcan que florezcan vamos a atenderlos vamos a a estar encima se necesitan de las dos cosas si uno se pone en un plano de exigencia máxima por lo general termina sufriendo es decir si uno está haciendo un bailarista haciendo una clase y tiene un desgarro en un tendón del pie bueno en ese caso deja descansar no hagas hoy cuídate para poder seguir haciendo no solo mañana sino los próximos años por ejemplo y lo de la fluidez es fantástico también pero no es suficiente es decir hay que combinar básicas exigencias porque la exigencia se lleva sobre todo a la perseverancia no voy un día acá esta sociedad en la argentina una sociedad poco perseverante ustedes van a ver los que tengan hijos adolescentes empiezan una cosa están un ratito no ya están los chicos los chicos chiquitos empiezan a jugar y dicen no me aburrí ya está no me aburrí me aburrí están todo el tiempo estímulos estímulos entonces viene muy bien en esos casos exigencia que establezca el principio y el fin de determinado desarrollo en el tiempo y en el espacio bueno un buen bailarín tiene que tomar una clase por lo menos por día por lo menos un estudiante de piano avanzado bueno por lo menos que estará dos tres cuatro horas al piano para la digitación para aprender para recordar de memoria las piezas etcétera y la fluidez estará para la creatividad ¿no es cierto? la fluidez es bárbara cuando uno se deja llevar y aparece da lugar a la creatividad ¿no? acá pero las dos son necesarias yo que tengo una enseñanza básica de la exigencia de lo que debe ser fui descubriendo ¿saben dónde? justamente en la radio justamente en pasaporte cultural fui descubriendo todo la hermosa felicidad que da la fluidez pero al mismo tiempo tengo que salir al aire uy estoy cansada salgo al aire igual uy dormí poco salgo al aire igual uy llueve a cántaros y prefiero irme a mi casa y no ir a la radio no puedo ir a la radio no tengo que ir a la radio voy a la radio es decir la exigencia como un un básico de esas de esas rutinas básicas de preparación de disciplina ¿no? hay un básico de disciplina en todo que hacer a veces los escritores por ejemplo hay escritores que dicen no, no, no yo me levanto y escribo todos los días algo escribo pero a veces no tengo y así pero me siento a escribir y aparecen las ideas ¿no? el cineasta a lo mejor escribe un guión o va y sale a filmar es decir estar constantemente constantemente en conexión esto prestenle atención constantemente en conexión con el sueño no es que el sueño bueno está allá lejos no, lo tengo presente estoy en conexión con el sueño cuando nosotros empezamos Pasaporte Cultural mi hija me bromeaba siempre me decía mamá estás todo ella me acompañó muchísimos años en Pasaporte Cultural y me decía pero sobre todo los primeros años me decía vos todo el tiempo estás haciendo producción de programas ¿no? porque ella veía que no sé nos presentaba una persona y ella ya adivinaba uy qué bueno puede ser un buen invitado para Pasaporte Cultural y qué bien y qué haces y qué no haces y todo siempre pendiente para enriquecer este nuestro Pasaporte Cultural integrar a esta persona con sus saberes integrarlo al programa es decir yo estaba y sigo estando en constante conexión en este caso este sueño es que vuelvan a regir los valores que se enseñen los valores en las escuelas que se asimile que Argentina vuelva a ser un país con eje en determinados valores espirituales ahora después les voy a decir cuáles son pero entonces yo estoy constantemente conectada sí ¿eh? entonces acá el tema es estar en constante conexión estar en constante conexión con el sueño no me descono estoy obsesionada estoy conectada con el sueño ¿eh? y voy desplegando acciones acciones distintas acciones de diferente importancia el camino va a estar lleno 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 de acciones ¿eh? son nuestras acciones acá entonces de la cantidad de acciones de la cantidad de acciones que yo vaya produciendo va a irse construyendo va a irse construyendo la realidad del sueño ¿eh? te voy a repetir de nuevo de la cantidad de la cantidad de acciones consumativas del sueño se va construyendo el corpus del sueño ¿eh? se va construyendo el sueño en la realidad y ahí viene ese es nuestro triunfo triunfo que yo tengo que celebrar es un triunfo para celebrar ¿eh? de la cantidad de acciones conservatorias eh no conservatorias perdón consumativas del sueño yo voy a estar extrayendo la realidad o voy a estar extrayendo el sueño hecho realidad fíjate vos ¿eh? el sueño hecho realidad entonces acá uno dice suelen preguntar y pero bueno el sueño ya se hizo realidad y entonces por lo general siempre cuando uno está concretando un sueño en esa misma concreción enseguida fíjense es muy lindo esto enseguida empiezan a aparecer nuevas maneras de amplificaciones de ese sueño que estoy concretando entonces por ejemplo imaginemos un cantante que su sueño era cantar en un escenario no había logrado nunca cantar en un escenario había cantado en reuniones había cantado en pop así entre el público tipo café con sed pero un día sube bueno perfecto sube a un escenario entonces ahí aparece la idea de escenario pero entonces ahí se le agrega a ese sueño se le agrega una amplificación del sueño este concepto de amplificación del sueño es muy interesante porque entonces dice ay que lindo canté en un teatro que bueno pero había cien personas bueno ahora quiero cantar en un teatro para mil personas pensando que ya pasó la pandemia y todo eso o quiero cantar en un estadio al aire libre para mil personas bueno bueno es decir dentro de la realización del propio sueño aparece la amplificación no es algo diferente la amplificación está dentro de la realización del propio sueño entonces aparece la amplificación este concepto es normal es natural es lindo que pase eso y ahí uno va creciendo en sus sueños porque entonces ahí viene el doble crecimiento uno crece en sus sueños ¿no? uno crece en sus sueños y además da lugar da lugar o hace nacer o hace nacer nuevos sueños es precioso el tema de esta esta situación ¿no? voy logrando y aparecen nuevos sueños esa es una forma de vida una forma de ser en el mundo que es posible que es hermosa y que es de enorme enorme felicidad ¿eh? así que mis amores bueno esto esto es lo que quería tocar hoy como como tema que que inspire los sueños son grandes motores en nuestra vida ¿eh? porque cuando los bajamos a tierra y los empezamos a a revestir y hacer concretarse en verdaderas realidades aquí en este plano en el aquí y el ahora realmente son agentes de felicidad agentes de crecimiento de de grande fruta insisto en esto y de creación de nuevos sueños es decir es como la vibra un sueño te puede dar lugar a otro sueño más y ese otro a otro más ¿no? y se hace una cadena virtuosa de sueños ¿eh? esto es importante para tu vida espiritual una cadena virtuosa de sueños mis amores bueno nos anunciaron que ya estábamos en la hora yo le pido siempre a Martín que me avise porque yo sigo así que a mí me me gusta mi entusiasmo y y máxime cuando estoy en un tema tan importante y tan interesante para todos y más que nada en este momento el tema de los sueños te digo nuestros teléfonos 4 8 25 8 303 4 8 25 8 303 y te digo también el celular 15 51 53 63 33 15 51 53 63 33 para los que nos escuchan de afuera más 54 9 11 5 5 1 5 3 6 3 3 3 3 te lo digo otra vez más 54 9 11 5 1 5 3 6 3 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 4 4 4 4 5 4 5 5 6 7 7 Los amamos Muchísimo 5 5 6 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 13 14 14 15 15 15 16 19 20 20 21 21 22 22